Mi casa y mi familia Dígalo, dígalo conmigo, dígalo, dígalo Mi casa y mi familia Aleluya Todo se lo debo a Él Sierva, venga, usted que estaba ahorita, ayúdeme, ayúdeme Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Es que todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Grítaselo Y todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Es que todo se lo debo a Él Y 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 todo se lo debo a Él Grítaselo Y todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él ¿Cuántos pueden decir conmigo esta noche? Todo lo que soy Diga todo lo que soy Diga mi casa Mi familia Mis finanzas Mi salud Todo Todo El aire que respiro La vida que vivo Todo se lo debo Al Dios de mi salvación 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 Levante su mano derecha Levante su mano derecha Y diga conmigo Dios va a hablar hoy Diga Dios va a hablar Y mis oídos Están prestos para oírlo Y están prestos para escuchar su voz Nada, nunca va a salta Gracias Dios Gracias Jesús Denle ese aplauso fuerte a Jesús Siéntase Siéntase un minutito por favor Siéntase un minutito No se acomode mucho Ya que el asiento con unos minutos Tendrá que soltarlo A usted Gloria a Jesús A su nombre ¿Cuántos están en victoria? Estamos más que en victoria Estamos bendecidos Por la gloria De nuestro Padre Amén Este Como dijo mi amado Pastor Para el que no estuvo ayer Mi nombre es Manuel Heredia Vengo de República Dominicana Actualmente estamos residiendo acá En la ciudad de Guayaquil Ay Ministro Yo lo siento mucho por ti amado Que te querrás sentar Pero me gustaría que tú me acompañes Toma la silla y acomódate ahí Tranquilito Subanle la silla Si es posible Es posible Pastor Subanle la silla Para que se acomode Si se sienta un ratito A descansar los piados Que ahí tienes tu propio equipo Gloria a Dios Siéntate un ratito Y así me acompañas Gloria al Señor Como dijo el Pastor Vengo de República Dominicana Amén Y acompaña Esa doncella hermosa Que usted está viendo ahí parada Amén Esa es mi costilla Y mi representante Después de Dios Aquí en la tierra Amén Aleluya Y bueno Para no tomarle mucho tiempo Ya que el mismo Ha avanzado bastante Vámonos a ubicar en el libro de Éxodo Éxodo 34 Verso 22 Yo siento la gloria de mi Padre Aquí en esta casa Bueno Ayer estuvimos por acá Dios nos permitió Compartir este escenario Ayer también Amén No estaba en la agenda Ni en los planes Que hoy estaríamos acá En mi agenda No estaba Pero en la de Dios Ya se había escrito ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Hay cosas que en tus planes No están plasmados O en tus proyectos No están plasmados Pero en el cielo Hace rato se plasmaron Y se van a ejecutar El día que Él determinó Que se van a ejecutar Cuando usted encuentre El libro de Éxodo Capítulo 34 Verso 22 Usted se va a poner Sobre sus pies Para confirmarme Que ya lo tiene Se va a poner Sobre sus pies Aleluya Aleluya Si hay alguien Que esté a su lado Que no conoce de Cristo Y que no tiene Biblia Préstele su Biblia Éxodo 34 Verso 22 22 20 y después 2 Aleluya Damos lectura a la palabra Y usted con un fuerte amén Me confirma Bajo la comunión Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Hermano Ese amén Está interno En cuidados intensivos En el hospital central De Guayaquil Ha perdido Bastante sangre Tiene Siete costillas rotas Y se necesitan Cinco donadores Que sean opositivos Internacional Para que puedan donar Las pintas de sangre Vamos a ver Si esta noche En tabernáculo Y adoración Tabernáculo Y reunión Centro cristiano Y familiar Podemos gritar Ese amén Con fuerza En el nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Este amén Tiene vida Dice así También Celebrarás La fiesta De las semanas De las primicias De la ciega Del trigo Y la fiesta Y la fiesta De la cosecha A la salida Del año Tres veces En el año Se presentará Todo varón Tuyo Delante de Jehová El Señor Dios de Israel Porque Día conmigo Porque yo Porque yo Arrojaré A las naciones De tu presencia Y ensancharé Y ensancharé Tu territorio Y ninguno Día conmigo Ninguno Codiciará Tu tierra Cuando subas Para presentarte Delante de Jehová Tu Dios Tres veces En el año Aleluya Quiero que por favor Cierre su Biblia Cierre su Biblia Y quiero que usted Levante su manito Derecha conmigo Y cierre sus ojos Dígale Señor Dígale Señor Estoy preparado Dile estoy preparado Para que ensanches Nuestro territorio Dile estoy preparado Para que ensanches Mi territorio En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele ese aplauso Y siéntese Me estaba Me estaba sonriendo Con mi esposa Mientras estábamos Ahí sentado Y el siervo Que oró por las ofrendas Estuvo acá hablando Me sonreía Con mi esposa Y le dije Te acuerdas Ayer Antes de predicar En la misma persona Que subió acá al altar A presentar las ofrendas Comenzó a hablar Parte del mensaje Que me tocaba dar Y justo el varón Se sube acá al altar Y va a orar Por las ofrendas Y comienza hablando De lo mismo También Que justamente Iba a hablar hoy O voy a hablar hoy Alabándose al nombre de Jesús Y cuando estoy ahí Me sonreí Me sonreí Y dije Wow Gracias Señor Porque de una u otra manera Tú traes la confirmación De que tu palabra Es tú quien la envía Y no es hombre Quien la trae Usted puede decir Gloria a Dios Diga conmigo Diga conmigo Es que Dios Diga Es que Dios Vino a hablarme Esta noche Dile yo no quiero Palabra de hombre Pero si la palabra Que viene De Dios Amado Yo comencé a analizar Esta historia Cuando comencé a leerla Y el Padre me permitió La trajo a mi corazón Y esto me Me encendió una luz Anoche tuvimos Una entrevista Con los muchachos acá Y una de las preguntas De las cuales Les voy a desarrollar Un poquito hoy Es ¿Para qué sirven Las primicias? Y esto me encendió Una luz hoy Cuando me topé Con este paisaje bíblico ¿Para qué sirven Las primicias? ¿Cuál es el motivo De traer las primicias? Es simplemente Traer una ofrenda Dar la primera parte De todo lo que tú Has obtenido Durante X temporada O durante 15 días 30 No sé Lo que sea Pero es traer Simplemente una ofrenda Y ponerla delante Del altar Para decirle Dios Yo te traje lo mejor Es simplemente Cumplir con un mandato Que fue establecido Por Dios En tantos y tantos Siglos atrás Y yo voy a Voy a volver A hacer la misma monotonía De aquellos días Comencé yo A preguntarme esto ¿Cuál es el motivo Por qué tanta gente Trae la primicia? Porque Y usted dirá Y predicador ¿Por qué tú te pones Esta cuestionante? Si tú sabes Para qué la traigo Yo sé para qué la traigo Pero hay cientos de personas Que traen este asunto Que hacen esto De la primicia Pero lo hacen más bien Por un compromiso No ni siquiera Porque en la Biblia Está escrito No ni siquiera Porque Dios Lo demandó Sino porque el pastor Lleva ya Cuatro días Hablando de primicia Trae lo primero Trae algo Y tú agarras cinco dólares Voy a llevar esta primicia Toma Pero ahora Mi pregunta Mi cuestionante La luz que se me encendió Dije ¿Por qué? ¿Por qué la traes? ¿Por qué tú traes esto? ¿Cuál es el motivo? Cuando comencé A analizar esta historia Yo me doy cuenta de algo Comencé A ver la historia Del pueblo de Israel Cuando Moisés Lo saca De la tierra de Egipto Usted conoce la historia El hombre Trae al pueblo Todo el desierto Rumbo Hacia una tierra Que Dios le prometió Que le entregaría Una tierra Que iba a fluir leche Iba a fluir miel Una tierra Que Donde Serían prósperos Más de lo que ya son Por la gracia Y la misericordia de Dios Y Moisés Lo trae todo el desierto Gloria al nombre Del Rey de Reyes Y mientras lo trae Todo el desierto Acontece en ciertas circunstancias Como que El pueblo comienza A quejarse Hay sed en medio Del desierto Se quejan Dime ¿Para qué me trajiste? Para matarme aquí En el desierto Llega Moisés Y habla con Dios Y le dice Está bien Tócalo Golpea la peña Golpeó la peña Y de la peña Brotó agua Le dijo Mira malagradecido Para que tú entiendas Que yo soy el Dios Que te sustentó también En Egipto Porque aunque estuviste esclavo Si yo no permitía Que te dieran el alimento No podían dártelo También soy el Dios Que te va a sustentar ahora En el desierto Alguien puede alabar la gloria Y estando en esto Estando en esto Siguieron la misma trayectoria Pero que sucede Se acabó el problema Con el agua Ahora día conmigo Hay otro problema El pueblo está anhelando Volver a comer La cebolla Y los ajos Y los ajíes Y las demás cosas Que comían antes En Egipto Y están batallando Con Moisés Le están diciendo ¿Para qué me sacaste de Egipto? Para matarme de hambre aquí En el desierto En este mismo lugar Me vas a matar de nuevo ¿Qué hace? Dios habla Habla Moisés Con Dios nuevamente Y dice Dios está bien Voy a hacer algo Con estos cabezones Que son bien tercos Son de duras servicios Vamos a hacer algo ¿Qué es lo que voy a hacer? Que descienda Manada del cielo Y los sustente a todos Escuche esto Dios Para mí yo estoy diciendo algo Dios se le está poniendo fácil Es muy lindo Tener una iglesia Wow Qué hermoso Qué bien adornadita Pero Bonito se vería Que tú sacaras de tu bolsillo Y tú dijeras Mire Para dar la próxima lata de pintura No la de tres dólares La mejor Por si acaso Porque es bien Es bien molestoso Pastor Usted pegarse a la pared Uy Esta iglesia La pintaron mal No, no la pintaron mal ¿Por qué tú diste tres dólares? No te quejes tanto No llores tanto Se dañó el mensaje No me gusta ya Gloria al rey De reyes Aleluya Entonces Dios se le está poniendo fácil Pero llega un momento Donde dice Le dice Dios a Moisés Moisés Ven acá Vamos a hablar Quiero que tú escribas Estos mandatos Que te voy a dar O no, perdón No le habla de escribir a él Le habla a su Ven a hablar conmigo Mientras están hablando El mismo Dios toma Y dice que Forma tablas Escribe mandatos Estatutos Que el pueblo debía de cumplir Y mientras dice Que Moisés hablaba Con Dios allá arriba El pueblo aquí abajo Se desesperaba Porque sabe algo Nosotros tenemos Algo de costumbre Que creemos que Dios Es un microondas Creemos que Que Dios es como el microondas Yo voy a calentar el alimento Le pongo cinco minutos Espera Cinco minutos Ya está Y Dios no funciona así Dios no es un Dios microondas Dios es un Dios De tiempos perfectos Y tiempos exactos Él no obra cuando tú quieras Él obra cuando Él Entiende ¿Sabe qué dijo el pueblo? El pueblo dice Oye pero Aarón Este Moisés Este varón Que nos sacó de Egipto ¿Sabe qué pasa? No sabemos ¿Qué le pasó? Se murió Porque lleva días Y no aparece Quizás Que se yo Se lo llevó Jehová El mismo Dios Que a él le servía Porque no aparece ¿Sabes qué? Estamos cansados De ser dirigidos Por un hombre Que se desaparece Y vuelve Haznos becerros Eso soy yo parafraseando Haznos becerros Haznos Haznos que Algunos dioses Que vayan delante de nosotros Y ¿sabe qué? La Biblia enseña Mis amados hermanos Que cuando esto pasa De repente Dios le habla A Moisés allá arriba Y le dice Moisés Desciende rápido Porque tu pueblo Escuche esto El pueblo es de Dios El pueblo fue Dios Quien mandó que lo sacara Y aquí de repente Le está diciendo Moisés Señor Le está diciendo Dios a Moisés Moisés tu pueblo Al que tú sacaste de Egipto Se pervirtió Baja y háblales ¿Por qué es esto? Porque me doy cuenta de algo Me doy cuenta de algo Dios le habla a Moisés Y le dice Tu pueblo Yo dije Pero venga acá ¿Cómo es posible Que Dios le está diciendo Tu pueblo Si el pueblo No le pertenece a Moisés El pueblo le pertenece a Dios ¿Y por qué es esto? Porque el pueblo se desvió Porque Moisés no aparecía No porque Dios no estaba No, 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 no No me entendieron No me entendieron Lo voy a explicar mejor Lo voy a explicar mejor El pueblo no caminó por el desierto Porque confiara en Dios El pueblo caminó por el desierto Porque había un hombre Que escuchaba a Dios Y ellos confiaban en el hombre Que era La voz de Dios ¿Sabes qué te estoy diciendo? ¿Sabes qué te estoy diciendo? Que tu crecimiento espiritual Que tu expansión monetaria Ministerial Y demás No depende del pastor Que se para aquí delante Depende del Dios Al que el pastor te predica A ti Hello 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 Háblame claro Háblame claro Háblame claro predicador Que no te entiendo Te voy a hablar mejor ¿Sabes algo? Si los cinco dólares Tú lo vas a poner Porque el pastor te dijo Que lo pongas No pierdas el tiempo Pero si tú vas a poner Los mil dólares Porque sentiste en tu corazón Que Dios te dijo Que lo pusiera Entonces hazlo Hazlo Porque lo que viene para Dios Trae bendiciones Lo que nos hace falta Entender a nosotros Es que lo que hacemos No lo hacemos para nosotros Lo hacemos para Dios Lo que nos hace falta A nosotros entender Es que esto no es para el líder No Esto es para Dios Lo que te hace falta entender Es que lo que tú estás haciendo No es para que el pastor Se haga millonario No, no, no Es para que tú tengas bienestar Me están dando deseo de predicar ¿Cómo así? ¿Cómo así predicador? Para que yo tenga bienestar Sí Porque la primicia que tú traes No se la come el pastor Con su familia Se la come la iglesia entera Ahí es donde yo entro Ahí es donde yo entro Mire esto Los ministerios Los ministerios Es necesario que tengan unción Los ministerios Es necesario que tengan unción Que tengan preparación Que tengan hermenéutica Homilética Y ética Y toda esta ética Y toda esta Tanta ética Es necesario que lo tengas todo Pero ¿Sabe algo? ¿Sabe qué? ¿Qué es lo fundamental Para que un ministerio crezca? ¿Sabe algo? Yo me admiro Ay Dios Ay Dios Voy a hablar con la iglesia acá En el 2017 Dios me dio una palabra Y me dijo ¿Sabes qué? Muchos de ustedes Mis hijos están equivocados Han creído Que el crecimiento del ministerio Solamente se basa En ayunética En horética En bibliética Y busco Está bien Se llenan de unción Pero ¿Saben algo? Hay algo Que no se compra con eso Que se compre con dinero Tú quieres que el ministerio Llegue a otras naciones Invierta en cámaras Invierta en aquello Invierta en lo otro Tú quieres que la iglesia crezca Expande el territorio Construye algo más grande Compra más sillas ¡Ay gloria a Dios! ¡Ay gloria a Dios! ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Lo que pasa es Que tu bendición Vendrá del tamaño De tu acción ¡Amén! Dios, Dios, Dios De este lado no me entendieron Voy a hablar de este Tu bendición Viene del mismo tamaño De tu acción Si tu acción es mediocre Tu bendición viene pequeña Si no Pregúntenle a los magos Yo me pregunté esto Me reía cuando En la casa Dios me habló de los magos Me dijo Cuando los magos llegaron Donde Jesús Hosanna al rey que viene Oro ¡Wow! Mirra ¡Uy! Incienso Yo dije Pero ven acá ¿Y por qué razón Los magos le traen Mirra Oro Incienso A Jesús Cuando el nació ¿Qué es esto Señor? Dame algo Dime ¿Qué es lo que tú me estás enseñando aquí? ¿Y sabes qué? De repente Se me despertó Un bombillito Se me prendió El bombillito Y Dios me trajo Más atrás Donde él mismo habló Y dijo No se presentará Ninguno de tus hijos O ninguno de mis hijos Se presentará delante de mí ¿Con qué? Con las manos vacías El salmista Habló algo y dijo Yo no me presentaré Ante la presencia de Dios Con algo que no me haya costado Sacrificio Gloria a Dios O sea Ay gloria a Dios O sea Tú eres de bendición Pero tienes que aprender Que bendición Atrae bendición Bendición Atrae bendición Ay gloria a Dios Gloria al rey Yo un día Le pregunté a Dios Señores Que tú eres injusto Le dije ¿Por qué razón tú dices? Que al que tiene Se le dará más Y al que no tiene Lo poco que tiene Le será quitado ¿Cuál es? La desventaja ¿Cuál es el problema? Y sabe que Dios me dijo Dios me habló Alguien me dijo Lo que pasa es Que el tener O el no tener No dependa De lo que tú tengas En tu bolsillo Dependa de lo que tú tengas En tu corazón Le dije ¿Cómo así? Hay gente que con una dracma Hay gente que con cinco dólares Se retiene Y no avanza Pero hay otros que con un dólar Con un dólar Perdón Ellos corren Y caminan ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque el que tiene un dólar Entiende que no tiene un dólar Tiene mil dólares Multiplicados en un Lo voy a hablar de este lado Él tiene un dólar Pero lo multiplica por mil Mientras otro tiene cinco Y está diciendo Esto no me alcanza Ahí es que es muy poco Esto no me alcanza Y Jesús le dijo Hermano Pero póngalo a producir No, 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 no En mi país dice algo El dinero Persigue al dinero Hay religiosos Que no les gusta Que se les hable de esto Por eso es que están Tan, tan, tan mediocre Tan pequeños Tan chiquitos Mucha unción Pero están chidos Como decía el pastor Sí Y yo estoy cansado De esa gente A ver el nombre del rey De reyes Que todo es pecado Menos lo que ellos hacen Vamos a dejarlo hasta ahí Ay, gloria a Dios Entonces Dice El dinero Persiga al dinero No es que el dinero Persiga al dinero Es que el que tiene Y sabe lo que tiene Miren Nosotros señalamos Hablando de esto Nosotros señalamos Al hijo pródigo El hijo pródigo Sacó el dinero Para malgastarlo Y sabes que Me di cuenta de algo El hijo pródigo No sacó el dinero Para malgastarlo El hijo pródigo Sacó el dinero Porque era visionario El proyecto del hijo pródigo No era gastarse el dinero El hijo pródigo Sabe por qué Reclamó su parte Porque él entendía Que había una legalidad Como hijo Que le permitía Reclamar la herencia De su padre Ay, gloria al nombre Del rey de reyes Pero que será Lo que tú me estás diciendo Predicador Lo que te estoy diciendo Es mi hermano Que tú vas a crecer Conforme sea Tu mentalidad Conforme sea Tu entendimiento Conforme sea Tu corazón Pero cuando tu corazón Es de grandeza Tú vas a aprender A sembrar En la tierra Que tiene productividad Gloria al nombre Del rey de reyes ¿Por qué así? ¿Por qué así? Porque el que le siembra A Dios no pierde El que le siembra A Dios no pierde Pero ahora Vuelvo a la pregunta ¿Por qué traigo esto? ¿Sabe a qué dice Dios? Llega a Moisés Y se enoja Al enojarse Rompe Las tablas Y dice Que desmenuce El becerro ¿Y sabe qué hace? Vuelve Moisés Donde Dios Y ahora le dice algo Le dice Señor Tu pueblo Ayer me lo diste A mí Pero ese pueblo Tuyo Es un cabezón Es tu pueblo Pero ¿y por qué Moisés? Si yo dije que es tu pueblo Si porque yo estaba muy bien Pastoreando mis ovejas Y me imagino Dios decirle El detalle está Que tú te sentías bien Pastoreando ovejas Y yo no te llamé A pastorear ovejas Yo te llamé Para guiar A toda una nación entera Entonces tu pueblo Se corrompió Dime ahora ¿Qué hago? Dijo Dios Los voy a tomar Escuche esto El hombre que viene a irado Le dice a Dios Tu pueblo Y Dios que le dijo Le dijo a Moisés Tu pueblo Entonces ahora le está diciendo Los voy a agarrar Los voy a desarraigar a todos Voy a exterminar a todos Y de ti Yo voy a sacar Una gran nación Pero me turba esto Que de repente Salta Moisés Y le dice No señor Usted se equivocó aquí Pero ¿y cómo así Que yo me equivoqué? No, usted se equivocó ¿Y por qué yo me equivoqué? Simple y sencillamente Si tú los arraigas a ellos También borra mi nombre Pero ¿y cómo es posible? Que el pueblo que tú me estás entregando ahora Ahora estás peleando para que yo no lo mate El detalle está Es que yo no aprendí A mirar con los ojos que miran los hombres Yo miro con los ojos que mira Dios Y yo entiendo que me pusiste en este lugar Para ser intercesor de aquellos que se pierden Hay gloria a Dios Hay gloria a Dios Yo quiero ver Si hay intercesor ¿Y a quién está ahora? Yo quiero ver Si hay intercesor ¿A quién está? Hay gloria Hay gloria Gloria al Rey ¿Sabe qué? A mí Moisés me enseñó algo Moisés me enseñó Que cuando el papel de baño Se acaba en la iglesia No salgo a criticar el pastor Yo me voy a la tienda Y traigo un rollo nuevo Para que siga viendo Moisés me enseñó algo Hay gloria Moisés me enseñó algo Me enseñó Que si la silla es tan sucia Yo no critico a los que limpian Yo agarro el pañuelo Y también las líneas Vamos a darle primicia Vamos a darle ¡Ay gloria! Moisés me enseñó a mí Que yo no pueda agarrar Al que esté en el piso Y burlarme de él Porque yo estoy subiendo Un escalón más alto que él ¿Sabe por qué? Porque hoy Yo estoy subiendo Mientras lo veo a él tirado Pero no sé Si mañana me tocará bajar Y tropiezo con el que estuvo tirado Y del cual yo me burlé Y vengo a caer más abajo Del que estuvo tirado ¡Ay gloria! Alguien que agradece a Dios ¿Sabe qué le dijo? Le dijo Moisés Si yo voy a crecer Ellos también van a crecer conmigo Le dijo Si yo voy a crecer Que también ellos crezcan conmigo ¿Sabe qué le dijo? Dijo Dios Este hombre está bravo Pero ¿cómo? ¿Cómo se llama esto? Te dijo el punto rojo Sí, pero el nombre que usted dijo Así es ¿Cómo es posible? Usted debería estar Predicando fuego Azufre Espada Macheta Pero usted está aquí diciendo Voy a ensanchar el territorio Para hacer más espacio Para los próximos drogadistas Que vienen a servir a Jesús Debería 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 el pastor Debería el pastor Estar llamando a la DEA Estar llamando a la policía Estar llamando a narcóticos No sé cómo se llamaron las policías Acá Diciendo Mira En tal lugar hay un punto En tal lugar hay esto Pero él no está haciendo esto ¿Sabe qué le está haciendo? Pastor ¿Y para qué es esto? Estamos en zona roja Estamos en punto rojo Y él diciendo Sí, estoy en el lugar indicado Estoy en el lugar preciso ¿Y por qué es esto? Según dicen los historiadores Donde crucificaron a Cristo Jesús En el Górgota Debajo de este lugar El Górgota Había un túnel Y debajo de este túnel Se encontraba Escondida El arca del pacto Y ¿sabe qué te estoy diciendo con esto? La sangre que se derramó en el Górgota ¿Dónde fue a caer? Fue a caer directamente ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Lo que te estoy diciendo Estamos en zona roja Necesitamos la sangre Del Rey de Reyes Del Rey de Reyes ¡Del Rey! Y yo siempre he creído algo Que la cuna Se fabrica por el niño No el niño por la cuna Gente entendida Entiendan esto La cuna La fabrican ¿Sabe lo que es una cuna acá? Donde se acuestan los bebés La cuna La fabrican para el niño O por el niño No fabrican el niño Porque hicieron una cuna ¿Qué tú me estás diciendo predicador? Te estoy diciendo Que si estamos preparando Este anfiteatro tan grande Es porque entendemos Que vienen ministerios nuevos Que van a nacer en este lugar Es porque estamos entendiendo Que vienen ministerios de gloria Que van a nacer ¡Ah! Hay alguien aquí Que está preparado Para ver los niños nacer Van a ver dolores de parto Van a ver dolores de flujo Van a ver dolores fuertes Pero esto traerá Mayor Excelente peso De gloria De gloria De gloria Me dijo Dios Emma mira Voy a hablar una cosa contigo Moisés Se la puse muy fácil Se la voy a poner un poquito más difícil Ajá ¿Qué vamos a hacer? Mira Está bien Me voy a retraer No voy a matar Este pueblo cabezón Los voy a dejar contigo Pero ¿sabe algo? Yo quiero echar Delante de ustedes Las naciones que le están persiguiendo Yo quiero sacar Los demonios que habitan En todo el sector Pero mira Te voy a poner algo Ahora tú Como tu ira Te hizo romper Lo que yo ya construí Ahora esfuérzate Vuelve a tallar dos piedras Y escribe tú Con tu fuerza Con tu mano De nuevo los mandamientos Que yo te puse Y ahora le vas a poner esto Cuando de repente Comienza Dios hablando Aquí Y dice esto En el verso 22 Dice También Vas a celebrar Las fiestas de la semana De las primicias De la siega y del trigo Aleluya Gloria al nombre del rey Y la fiesta De la cosecha De la salida Del año Pero cuando yo vi esto Yo dije Ven acá ¿Por qué será Que él le está mandando ahora Que para él Hacer lo que él quiere hacer Tiene que celebrar Fiestas de primicia De la cosecha Y de la salida De la misma cosecha ¿Por qué será Que él está haciendo esto? Pero más adelante Verso más adelante Él lo explica Y comienza hablando algo Y dice esto Porque yo Arrojaré A las naciones De delante De tu presencia Y ensancharé ¿Qué? Tu territorio ¿Sabes qué es lo que Le está diciendo Lo que le está diciendo Dios al Señor? Lo que ustedes Esto me despertó una luz Que las primicias En Dios No son cualquier cosa Las primicias En Dios Son un pacto De los hombres Con el cielo Un pacto Que se está haciendo Tú le estás diciendo Yo te doy Mi primicia Pero no solamente Guarda mi finanza Sino que guarda Mis hijos Yo te doy Mi primicia No solamente Guarda mi trabajo Sino que guarda Mi familia Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Rey De Reyes Por eso es que yo creo Por eso es que yo creo Que a la gente de primicia El diablo No le debarata El matrimonio Por eso es que yo creo Que a la gente de primicia El diablo No le mata A los hijos Por eso es que yo creo Que a la gente de primicia El diablo No acaba Con su finanza Porque hay un pacto De Dios Con los hombres Hay un pacto Ay, ay, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ay, gloria al Rey No pelea a alguien Que esté a su lado Y dígale Yo tengo un pacto Con Dios Ay, gloria a Dios Dile al que está A tu lado Dile No te preocupes Por lo que tú Estás pasando Que Dios Y tú Hicieron pacto No te puedes morir No te puedes Gloria, 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 gloria No te puedes morir No te puedes morir No te puedes morir No te puedes Samaya Saci, Malaya, Kanda No me puedo morir No me puedo morir Hay un pacto Ay, ay, gloria Ay, gloria Ay, gloria Ay, gloria Gloria Hay un pacto Hay un pacto Hay un pacto Siento predicar Siento ganas de predicar Anoche me preguntaron algo ¿Qué tiempo tienes en el ministerio? Pero no le voy a hablar del ministerio Voy a hablar del pacto que yo hice con Dios para el ministerio Cuando Dios me llamó a mí Yo tenía 15 años ¿Y sabes dónde estaba yo? En una cocina Pijando pollo Pijando verduras Pijando lechuga Y tiraba una bandeja de pollo para acá Y tiraba la otra por acá Y movía el sazón Y brincaba los sazones Y movía el cardero Y hacía esto Y hacía aquello Y me dice la voz de Dios Y me dice ¿Sabes qué? Yo no te quiero como cocinero de cocina Yo te quiero como cocinero del maná del cielo Y yo Pero señora Pero ven acá Espérate Es que ahí se trabaja mucho En ese asunto Es muy difícil Evangelista Y más tiempo completo No papá Ahí se pasa trabajo Yo conozco demasiada evangelista Para no trabajo Yo no quiero estar ahí Y yo a la semana A la semana Yo tenía 7 mil pesos Tenía 5 mil pesos Tenía 3 mil pesos Tenía 4 mil pesos Siempre tenía plata en los bolsillos Y yo Pero señor Aquí yo no voy a conseguir esto Aquí este asunto es difícil Y de repente Diciendo Me estoy llamando Me dijo Dios Si no vienes por la buena Te traigo por la mala Como yo no quise por la buena Me trajo por la mala Me sacan de la casa Me botan de la habitación Donde yo vivía Me botan del trabajo Se acabó todo Cuando yo me veo En la acera de la calle Parado Con una funda negra Mi maleta Era una funda negra Y estaba toda mi ropa Y digo No tenía Ni un centavo Ni para coger una buceta Cuando estoy ahí Pastor Yo digo A las 12 de la noche Me acuerdo yo como hoy Digo señor Y para esto fue Que tú me llamaste Al evangelio Para estar pasando esto Y escucho la voz de Dios Que me dice Muévete de aquí Y vete al baño De la iglesia a vivir Agarre el labio Ahora si te puede Alabia ahora Escuchen esto Escuchen esto Mi hermano Cuando Dios me dice Salte de aquí Y vete al baño De la iglesia a vivir Yo le digo Pero Dios mío Tú me sacas de mi habitación De mi cama Donde estoy cómodo Para meterme al baño De la iglesia ¿Quién me va a sustentar? ¿Quién me va a mantener? ¿Quién me va a dar comida? Y Dios me dijo Como Elías Cuando lo mandé al arroyo De Serakerí Yo leí órdenes A los cuervos Para que lo sustenten Así que vete Escuchen esto Mi hermano Cuando esto pase Espérense para que aplauda ahora Cuando esto pase Yo me voy al baño De la iglesia Y sabes que Yo me di cuenta de algo Yo hice un pacto con Dios Con mis primicias Y cuál fue mi primicia Entregarle mi vida entera A su total y completa voluntad A su total y completa voluntad A Dios Porque en ese entonces No tenía plata Pero cuando me senté En el altar Me acuerdo que era un altar Bien alto Cuando me siento en el altar Le digo Señor Vamos a hacer algo tú y yo Ahora nos toca hablar Y le digo ¿Sabes qué? Tú quieres que yo me dedique Al ministerio Tú sabes algo Si yo trabajo secularmente Yo tengo mi mente En que voy a ser un gran empresario Voy a tener carro Voy a tener casa Mi cuenta bancaria Va a estar por las nubes Bien alta Entonces ahora Como yo voy a trabajar para ti Yo quiero algo Yo me voy a encargar de lo tuyo Pero tú te vas a encargar de lo mío Alguien puede alabar La gloria del Rey de Reyes Y ya conmigo Hay un pacto Que no se puede romper Vamos a día conmigo Hay un pacto Que no se puede romper Vamos a día Hay un pacto Que no se puede romper Escuche esto Escuche esto Pastor Dos años Dos años En el baño de la iglesia Cuando estoy ahí En el baño de la iglesia Yo me acuerdo Que un tiempo de proceso Donde la gente me decía Suelta el ministerio Donde la gente me decía Suelta eso Métete a trabajar Busca algo que hacer Tú lo que estás dando vergüenza Mira como tú estás viviendo La gente viene a la iglesia Y la primera ropa que ve Que es El del evangelista El evangelista de la iglesia Con la ropa dentro del baño Una temporada de mango Come mango de desayuno Mango a las dos Y mango en la noche Entienda lo que es Proceso de bendición Pero yo hice un pacto Con Dios Me senté Le dije Dios Vamos a hacer algo Tú me resuelves O suelta este asunto Le dije Hasta aquí llego Suelto el ministerio O tú me pones a funcionar Porque yo no vine Para morir estancado Aquí en este bendito baño Ay Dios Ay Dios Y sabe que Dios es tan sabio Y es tan astuto Que de repente comenzó A mencionarme algo Me dijo Te acuerdas cuando te pasaste Tal y tal cosa Después de estar en el ministerio Le digo Si señor Y que paso con eso Me dice Sigues vivo O estas muerto Me digo No sigo vivo Me dijo Te acuerdas cuando Furano se levantó Y te calumnió Para que tu ministerio Fracasara Y después de eso Tu seguiste avanzando Y sigues en el baño De la iglesia Y mira Has estado vivo todavía Estas de pie No has soltado la toalla Dime Todavía te quedan dudas De que yo lo puedo hacer Y me senté Y dije Y sabes que De repente Dios Me acordó algo Y me dijo Te acuerdas El día que yo te llamé Y tu me dijiste a mi Que si tu te encargabas Que si tu te encargabas De lo mío Yo me tenia que encargar De lo tuyo Le dije Si señor Yo me acuerdo De todo esto Entonces ahí Dios Me habló Y me dijo Sabes que Yo te tengo noticias Aunque el diablo Quiera hablarte Lo contrario A lo que yo te dije Acuérdate que Entre tu y yo Hay un pacto Esto no depende De que tu quieras Esto depende De que ya hay que hacerlo A gloria a Dios Sabes algo Los pactos Entre Dios Y tu no se rompen No se rompen El hombre Da la espalda El hombre se voltea El hombre suelta La toalla Pero Dios No cambia Dios no tiene sombra De variaciones Entonces Ahí es donde yo caigo En algo Ahí es donde yo caigo En algo Tu primicia Tu primicia No es solamente Traer una ofrenda Tu primicia Es un pacto Con Dios Yo creo que hay tres Que me respondieron Desde la Vamos a ver Si aparecen diez Más de aquí Tu primicia Es un pacto Es un pacto Que tú haces Con Dios Tu primicia Es un pacto Que tú haces Con Dios Pero Pero venga acá ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Por la que yo tengo Que traer primicia Según lo que Él está hablando Honra a Dios Con tus bienes Abro un paréntesis Cuando me habló De tus bienes Yo me di cuenta De algo Que a Dios Primicia para Dios Es tu estilo de vida Hay gente que no le gustó esto Detra la Diosa Que hay dos o tres Que así le gusta Me di cuenta Que la primicia Para Dios Es un estilo De vida tuyo Predicador Explícame lo mejor Que quiero entenderte Si tú me vas a entender ahora Lo que te estoy tratando De comunicar Y decirte Que por más primicia Que tú traigas Si tu estilo de vida No sirve I'm so sorry Pero esa primicia Tampoco sirve Me avisa Cuando vas en la piedra Pastor Porque hay gente Que traen Primicias Pero viven una vida De pecado Ay, 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 ay Y aquí el Señor Habló y dijo algo Antes Del pueblo Traer las primicias ¿Sabes qué tiene que hacer? Limpiar su corazón Pero predicador ¿Qué me estás diciendo? Lo que te estoy diciendo Es que si todavía Tú no has perdonado Aquel que te ofendió Cuando salgas de aquí Corre rápido Tócale la puerta Y dile Vine a pedirte perdón Porque hay una primicia Que no puedo dejarla pasar Para que se manifieste La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Pero ahora Para que otra cosa Traigo primicia Para que otra cosa Traigo primicia En Malaquías Él dijo Y haya Alimento ¿Sabes qué te estoy diciendo? Dios no depende de ti Pero tengo que decirte algo Si tú Te haces el duro Y no traes lo que tienes que traer acá El sacerdote de Jehová No come Y si él no come No tiene para darte revelación Si el sacerdote no come No tiene Cómo obtener fuerza Para buscar La presencia de Dios Para traértela a ti Para que él ore por ti Para que él te sane a ti Para que él te llene a ti El ojo El ojo Traedlo A la alfolía Y haya Alimento En mi casa En mi casa En mi casa Pero agarra esto Para que te sonrías Como está la casa de Dios Está tu casa Como está la casa de Dios Está tu casa Hay gente que yo le digo Cuando yo le busque bien A la iglesia Hermano vengo a ofrendar Hermano de la Dios Hermano es que pinta la iglesia Me dio sueño Hermano es que limpia la iglesia mañana Ay que me duele la costilla Ay que yo no puedo mucho caminar Ay que no me puedo mucho mover Díganle al que está a su lado Como está la iglesia Está tu casa Si tú lo que vienes con tristeza Si tú lo que vienes con tristeza A la casa de Dios Yo me imagino la guerra de Bactá Que hay en tu casa Mire si usted viene deprimido Y desbaratado El día que usted me invita a su casa Voy a ir con 40 de 40 noches de ayuno Y con la espada de ese mañana He preparado para pedir ese pleito Porque yo sé que lo que hay en su casa es guerra Pero cuando usted me venga a mí Con su mejor primicia Me está diciendo Que usted vive En casa de bendición Que usted vive En casa de bendición Casa de bendición Ya estoy casi terminándole Digo Para qué O por qué Dar primicias A Dios Punto número uno Para agradecer a Dios Por las Bendiciones Punto número dos Y para que Dios Guarde Nuestro lagar O nuestros frutos No vengas aquí A traer una ofrenda Por traerla Traerla Haciendo un pacto Con Dios Diciéndole El cielo Te quitó la legalidad De poder Pelear contra el devorador Pero él tomó ese pleito Por ti Deja de estar peleando Batalla que no es tuya Déjasela Dios Cumple con tu rol Y traer lo que Tienes que traer A la casa de Jehová Y sabe que él va a hacer Ay gloria Al nombre del rey De reyes Él va a reprender Lo que te hace La guerra A ti Él va a reprender Lo que pelea Contra ti Él lo va a echar Fuera Ahora bien Ayer decíamos Que el que más Se le ama Más agradece Por eso el que más da Entonces Usted me muestra a mí Que usted está agradecido De Dios Conforme a lo que usted Da para Dios Hermana Usted era prostituta No tengo nada Para ofrecer Hermana A usted le van a pedrear Nada que te pueda sorprender Señorita Si usted La van a matar Solo un corazón Quebrantado Pero y que es esto Es que podrán Destruir mi carne Podrán golpearme ahora Pero como dijo Job Aunque mi carne Sea deshecha Yo tengo que traer La ofrenda Jehová De los ejércitos Porque con mis ojos Yo veré a Dios Yo veré a Dios Ahora Cuando traes las primicias Haces Haces o estableces Un pacto con Dios En el que le estás diciendo A Dios Yo me encargo De que haya sustento En tu casa Pero tú encárgate De que en la mía Nunca falte Parece que no le gustó aquí Cuando tú le estás Le estás trayendo La primicia Dios le está diciendo Esto es porque Yo me encargo De que tu casa Este bonita Este bien decorada Pero yo te entrego algo Hago pacto contigo Yo me encargo De tu casa Aquí en la tierra Pero encárgate De que en mi granero Nada falte Y sea bendecido Cuando le entregan La primicia A Dios Le está diciendo Al Señor Yo te saco De lo mejor De mis bendiciones Pero para que esto traiga Multiplicación Multiplicación Tú quieres multiplicarte ¿Quieres multiplicarte? Ay, Dios Que alguien me grite Amén Te quieres multiplicar Despójate 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted por qué? Cuando los reyes magos Llegaron No vinieron con la mano vacía Punto número uno Él sabía que se iba a encontrar Con el Dios de las primicias Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Punto número dos Ellos entendían Que lo que se siembra En el reino No se pierde Se multiplica Se multiplica Se multiplica Se multiplica Se multiplica Se multiplica ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Punto número tres Aguarre Punto número tres Pastor Ellos sabían Que no se iban a presentar Delante de cualquier cosa Y que cuando se pegaran A lo que se iban a pegar A ellos Se le iba a pegar algo Y lo que se le iba a pegar Se le iba a pegar Dependiendo la acción Que ellos tuvieran Al pegarse Del personaje de bendición Yo siento como que Yo siento como que Este sancocho Estaba muy caliente Y no se lo comieron Lo voy a hablar de nuevo Ellos entendían Punto número tres Entendían Que a quien ellos Se le iban a pegar A quien ellos Se iban a bendecir No era cualquier cosa Ellos entendían Que era una fuente De agua viva Que cuando se le pegaran Iban a tomar De esa fuente Y no solo iban a tomar Sino que esa fuente Se convertiría En ríos de agua Ríos de agua Ríos de agua Ríos de agua Prepárate Prepárate Porque desde hoy Al pegarte De la fuente eterna Van a fluir En tu casa Bendiciones Como ríos Como ríos Alguien arrebate Esto aquí Alguien arrebate Esto aquí Va a fluir Como ríos Va a fluir Como ríos Pero Como le decía Ellos entendían Que las bendiciones Venían conforme A sus acciones Jesús habló De un vaso De agua Lo más sencillo Lo más pequeño Agua Pero hasta en la llave Y el encuentro Si Pero conforme Sea tu bendición Así tú vas a recibir Un vaso de agua Diste Pero conforme A un vaso de agua Yo te voy a recompensar Pero diste oro Ay papá Prepárate A mi me enseñó algo El ministerio de Jesús Comenzó millonario El ministerio de Jesús Comenzó millonario No recuerdo exactamente La cifra Que se dice Que equivalía La cantidad de oro Que le fue entregado A Jesús En el pesebre Y el oro Que le fue entregado Lo que equivalía Le sustentaría Durante un trayecto Larguísimo De la historia Dígale al que está A su lado Cómo tú estás Sembrando para el reino Dile Cómo siembras Para el reino Escasamente O abundantemente Ay gloria a Dios Con alegría O con llantos Ay gloria al rey De reyes Con alegría Con gozo O con lágrimas En los ojos Ay 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 Yo sé que estoy hablando Con una iglesia Que va a sembrar Con sarterio Con danza Con arpa Con regocijo Con júbilo Con alabanza ¿Dónde está la iglesia Que alaba la gloria? La iglesia que tiene primicia La iglesia que tiene Primicia Primicia Déjenme ver Si me da tiempo Para tocar estos dos puntos Uno Dios le habla de primicias Al pueblo de Israel ¿Pero dónde le habla? En el desierto Todavía no están En la tierra prometida Dios le habla De traer primicias Al pueblo de Israel Cuando están en el desierto Yo quiero que tú sepas esto Dios Te hizo un diseño Tan excelente Y tan poderoso Que aún en tu desierto Tú vas a provocar Que fluyan estanques de agua ¿Pero sabes cómo? Lo que te estoy diciendo es Lo que Dios le dijo Al pueblo de Israel Aprendan a depender de mí Ahora en su desierto Y no van a morir en él Sino que llegarán a la tierra De multiplicación Quizás ahora tú estás sembrando Y estás diciendo Pero es que tengo poco Y no veo nada Tranquila mi hijita Que tú estás caminando rumbo A la tierra prometida Pero Dios te está enseñando Que en el desierto también Por eso él dijo algo En lo poco fuiste fiel En lo mucho ¿Hay alguien fiel? ¿Hay alguien fiel en lo poco aquí? ¿Hay alguien fiel en lo poco aquí? Prepárate para que Dios Te ponga en lo grande Prepárate para que Dios Te ponga en lo grande Prepárate para que Dios Te ponga en lo grande ¡Ay, gloria, 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 gloria! ¡Ah, no, 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 no! Pastor, le voy a dar esta palabra A usted siente mi espíritu En esto Si en esta pequeñita iglesia Usted se esmera En darle tanto a Dios Imagínese cuando Dios Le ponga en el estadio Imagínese cuando Dios Le ponga ¡Ay, gloria, Dios! Se la voy a dar gloria a Dios ¿Alguien quiere esta palabra? ¿Alguien quiere esta palabra? ¿Alguien quiere esta palabra? Imagínate Cuando Dios te cambie De posición ¡Imagínate! Tu primicia Representa Facto de restauración Esto me da gana de correr Yo no sé si acá habrá alguien Que estará preparado Para comenzar a ver a Dios Quitándole la tristeza Quitándole el estancamiento Quitándole la amargura Quitándole la enfermedad ¿Y por qué es esto? Lo que el diablo derribó Lo que el diablo destruyó Dios lo restaura Dios lo levanta Hay pacto Entre Dios Y tú Hay un pacto Siento deseo de correr con esta palabra Pero ¿y por qué es esto? Porque sé que mi primicia Está restaurando mi matrimonio Hágase conmigo Hágase conmigo Hágase conmigo ¿Sabes por qué? Porque siento que mi primicia Está restaurando mi finanza Porque siento que mi primicia Está pagando mi deuda Porque siento que mi primicia Se está llevando enfermedades Porque siento que mi primicia Está salvando las almas Hay, 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 hay Hay un pacto con Dios Hay un pacto con Dios Salvación Salvación Vida eterna Salvación Vida eterna Wow ¿Sabes qué? Al dar primicias a Dios Hermano No se crea que primicia Solamente plata y oro Te dije Primicia es tu estilo de vida Tu día a día Al dar primicia Vas a provocar Que nada ni nadie Pueda tocar lo que es tuyo No, aquí no hay gente de fe No me creyeron No me creyeron Alguien tenía que arrebatar esto Al tú dar tu primicia Estás haciendo un pacto con Dios Y estás diciendo No hay diablo Ni hay demonio Que toque mi casa No hay diablo Ni hay demonio Que toque mi familia No hay diablo Ni hay demonio Que toque mi finanza No hay diablo Ni hay demonio Que toque mi salvación Que toque mi salvación Con esto Con esto voy a cerrar Que aquí se me erizaron los pelos Jehová dijo aquí Las primicias Yo no Dice Ay padre Señor Yo quiero cerrar aquí Pero que hago Está bien Le voy a dar este otro puntito Este otro nada más ¿Me dan cinco minutos más? Es que hay mucho con demasiado Y no sé por dónde comenzar a repartir Pero él dijo Él dijo Ay padre No ofrecerás Cosa leudada Con la sangre de mi sacrificio Vamos a pararnos aquí No ofrecerás cosa leudada ¿Sabes qué es leudar? Es levadura Ponerle de más a lo que no tiene de más O quitarle Lo que lleva Lo que lleva Entonces él dijo No Ofrecerás cosas leudadas Ahí Dios me erizó los pelos Cuando me dijo esto Ahí volví cayendo de ayer Que Dios no mira tu cantidad Sino tu intención En hacer las cosas El pastor hablaba algo ahorita Él decía ¿Por qué el impío Vive mejor que yo? Tiene mejores zapatos que yo Si es un impío Si está en pecado Si está en el mundo Es que no es eso Dios no está mirando a su condición actual Está mirando la intención de su corazón ¡Alabe! ¡Alabe! Hermano Si te Yo no vine a sacar a nadie de esta casa Porque yo no pastoreo aquí Ni soy pastor tampoco Pero te voy a decir algo Si te quieres ir Vete Que si Dios trae Si te vas tú Dios va a traer diez por ti Y si se van cinco Van a venir cincuenta por cinco ¡Hello! ¿No sabes algo? Si tú Si tú Vas a traer Los cinco dolaritos Eso para la ofrenda con dolor No lo traigas Llévatelo para tu casa Que aquí no lo queremos No queremos nada con tristeza Queremos que lo que entre Entre con regocijo Entre con excelencia Entre con alabanza ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que lo que usted da Con alegría Con alegría Se multiplica Con alegría Se multiplica Hay gloria 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 Hace siete años atrás A mí una chismosa Una hija del diablo Porque esa mujer Le hizo la guerra A todo el que se llamaba Ser cristiano Siendo ella Cristina Perdónese Si hay alguna llamada Cristina acá Pero esa Cristina Le hizo la guerra A todo el mundo Y un día Tenía una tortuguita A mí me encantaban Las tortugas Y me dijo Te la regalo Yo hay gracia Me llegué a mi tortuga Y le compré Una poncherota Esta Y le puse agua Comida Y atendía a mi tortuga Como que era una niña Y me acuerdo Que llegó un hombre de Dios Me dijo ¿Quién te dio esa tortuga? Él le dije Fulana Me dijo Que tú estás loco Digo Pero ¿Cómo así? ¿Por qué estoy loco? Si porque me la regaló Me dijo Tú no sabes Que las maldiciones Se pegan Digo Ajá ¿Cómo así? Explícame esto Me dijo Esa mujer es chismosa Esa mujer es Le hace la guerra Al diablo A todo el mundazo Esa mujer es esto Esa mujer es lo otro Tú no sabes Que tú estás recibiendo Algo que le pertenece a ella Cuando viene a ver Las maldiciones de ella Se te pegan a ti Porque lo que tú siembras Con llanto y con lágrimas Se cosecha a sí mismo Con el mismo llanto Y la misma lágrima ¿Sabe algo? Hay gente que nunca tiene nada Y están diciendo Ay es que yo no tengo Ay es que Y el día que le dan Aún teniendo Están diciendo Ay es que es poco Pero sabe algo Cuando usted sabe ser alegre Con lo poco El día que le debo Un poquito más va a decir Sigo siendo más alegre Sigo siendo más alegre Sigo siendo Gloria a Dios Predicador ¿Qué es lo que me está diciendo? Te estoy diciendo Que no me traiga nada Con llanto aquí Tráemelo agradecido Agradecida de Dios Pero le dijo Ay padre Voy a cerrar esto Dice Me da Una luz La primicia Es un pacto De intercesión Predicador ¿Por qué? Él dijo Cuando tú traigas Lo mejor Detiene de mí Porque Si Dios Nos pone la cosa fácil Nosotros somos mal agradecidos El ser humano Es mal agradecido Te lo da fácil No agradece Si poniéndote la difícil Muchas veces No sabes agradecer Ahora imagínate Si te la pusiera En bandeja de plata Amor Cualquier cosa Me lleva el médico Después que tenga las partidas Ay gloria a Dios Si poniéndome la fácil No agradezco Ahora imagínate Perdón Difícil No agradezco Ahora imagínate Si me la pusiera fácil Después que usted Traiga la primicia Y haga el pacto Conmigo Entonces Yo voy a arrojar De delante de ustedes ¿A quién? A las naciones En Sanchareque Tu territorio Y cuando alguno Intente Tomar tu tierra Diga conmigo Póngase de pie Póngase de pie Haga así Póngase de pie Levante el dedito Levanta el dedito Y diga conmigo Y diga conmigo Yo lo siento Yo lo siento por ti Diablito Diga lo siento por ti Demonio Diga lo siento por ti Malicia Lo siento por ti Guerra Pero no te vas a quedar Con lo que es mío Porque hay un pacto Que se hizo con el cielo Y el cielo declaró Que todo lo que viene En contra de lo que Dios habló Va para afuera 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 Vamos dígale Va para afuera Va para afuera Va para afuera Lo que no da Dios Va para afuera Lo que hace la guerra Va para afuera Todo, 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 todo Fuera, 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 fuera Establecemos el orden de Dios Establecemos el orden de Dios Establecemos la palabra de Dios Lo que Dios habló Lo que el cielo declaró Lo que el rabasaca, carabasanda Abasó a Quimalaya Mi alma la baragoria Mi alma la baragoria Mi alma la baragoria Mi alma la baragoria Establece sobre tu casa Establece sobre tus hijos Establece sobre tu negocio Establece Dile a alguien Dile a alguien Mi pacto con Dios Mi pacto con Dios No se rompe No se rompe Tiene cumplimiento Tiene cumplimiento Vamos, dile al diablo Suelta a mis hijos Dile a los demonios Suelta a mi familia Vamos, dile, dile, dile Suelta a mi ministerio Suelta a los que me pertenecen Yo hice pacto con Dios Hice pacto con Dios Hice pacto con Dios Hice Ay, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ay, gloria al Rey 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 Lo que le di Me costó demasiado Lo que le di Me dolió mucho Pero es un pacto Es un pacto De excelencia Todo se lo debo Todo se lo debo Levanta tus manos Mi casa y mi familia Lo voy a hacer Lo voy a hacer diferente hoy Vamos a entrar en ese ambiente De alabanza y adoración a Dios Dios me habló algo En la casa Y eso es lo que quiero sembrar En usted esta noche Dios me dijo Manuel La primicia que mi pueblo me trae No solamente guardará sus frutos Y su granero Sino que sellará Y guardará su familia Es un pacto eterno Que hago con mis hijos Es un pacto eterno Que hago con mis hijos ¿Sabes qué? Deja de estar llorando Deja de estar llorando Por tus hijos Por como están ahora No, no Dale gracias a Dios Porque el pacto que hiciste Está diciendo Son de salvación Deja de estar llorando Por tu matrimonio Que el diablo quiere desbaratarlo Mira al diablo Tú te equivocaste Y todo se lo dejó A él Espera Bájame un poquito Agarra tu primicia en la mano Agarra tu primicia en la mano Esto es algo simbólico Que vamos a hacer Tu primicia Representan tus hijos en la droga Tu primicia Representa a tu primo Que está perdido en el mundo Tu primicia Representa a esa muchacha Que te está dando dolor de cabeza Que es tu hija No, 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 no Perdóneme que yo vine a hablar Con los hijos Pero Dios me habló algo De los hijos hoy Ay, gloria al rey de reyes Gloria al rey de reyes Gloria al rey de reyes Tu primicia Representa Esa deuda Que por años Viene cargando Y con esta primicia Le estoy diciendo Señor Yo hago pacto contigo Yo me encargo De que tu casa Esté bien Ahora reprende tú Al devorador Agarra tu primicia Dale lo mejor a Dios Ahora Dile Padre Te lo entrego Padre Te lo entrego Todo se lo debo Todo se lo debo Todo se lo debo A ti Todo se lo debo A ti Todo se lo debo Son tuyos Son tuyos Gloria a Dios Gloria a Dios Padre Te debo mi salvación Te debo este talento Te debo este ministerio Recibelo Dios Recibelo Dios Ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios Y todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Es que todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Y es que todo, todo, todo Es de Él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Es que todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Y todo, todo, todo Es de Él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Es que todo se lo debo a Él Escúchame bien esto Te lo voy a decir así por el parlante Ayer Yo debí darte esta palabra ayer Pero me retraje y no te la di Hoy sentí dártela Y tampoco te la quería dar Me iba a decir sin dártela Pero yo sé que si Dios me permitió venir hoy acá de nuevo Es porque tengo que cumplir con el mandato de darte la palabra Los pesos Y el dolor en tu pecho A causa de muchas preocupaciones por cargas ¿Sabes qué es lo que pasa con esto? Escucha bien lo que Dios te está diciendo ¿Sabes qué es lo que pasa con esto? Es que tú eres como una Débora Que mientras todo el mundo se entretiene en otras cosas Tú estás debajo de la palmera Llorándole a Dios para que Dios traiga solución Ay, gloria al nombre del Rey de Reyes Gloria al nombre del Rey de Reyes Esta prueba está trayendo Un mayor y excelente peso de gloria Sobre ti, mujer Levante la mano de la iglesia Levante la mano de la iglesia, digamos, amigo Todo Cuidado que ahí está la unción sobre esa mujer Está la unción sobre esa mujer Allá arriba, allá arriba Dile a Dios, te lo entrego Dios Mi fuerza y mi niña Mi fuerza y mi esperanza Es que todo se lo debo A Él A ti, brother Upa, mamá, mamá, mamá Soba ayer Wow Qué distinto es la noche de hoy a la de ayer Allá no me tocó ministrar a nadie, sierva O sea, directamente no Sierva, a ti el del suéter negro A ti Al que está allá atrás, al lado de la camisa azul Sí, a ti mismo Venga acá Que tengo una palabra de Dios para ti Pastor, me perdona que estoy ministrando así Es que Dios me está dirigiendo así Disculpe cualquier cosita Siento la gloria Ven acá Todo se lo debo A Él Hijo, mírame bien Esa pasión tan ardua Y tan intensa Que se enciende en tu corazón Día tras día Que sueñas con eso Que piensas, comes y meditas en eso No es por tu carne Ni es por tu emoción Es porque el diseño que Dios te hizo Fue predicador Y por eso es tu pasión tan ardua Tranquilo Porque Dios está trabajando a tu favor Y te espera un tiempo nuevo de Dios Solamente séle fiel a Dios Séle fiel a Dios Y Él hará contigo Séle fiel a Dios Siento la gloria de mi Padre aquí en esta casa Siento la gloria de mi Padre Y todo se lo debo A Él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza No es que tú eres acelerado, mi hijo Todo, todo, todo No es que tú eres acelerado No, 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 no es eso No es eso Es que tú tienes algo acelerado dentro de ti Y se llama Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Él está trabajando Él está trabajando en lo que Él depositó sobre ti Él está trabajando en eso Solamente sigue confiando y sigue siendo fiel Sigue confiando y siendo fiel Sigue confiando y siendo fiel Sigue confiando y siendo fiel Pongo al que está aquí Levante la mano Voy a desatar una palabra Y quiero que usted la agarre Esto es algo que me Me ha inspirado esto de las primicias No soy sincero En mi país no le he visto todavía esto Pero de verdad que me Me motiva mucho, sierva esto El que siembra una semilla Espera cosechar un árbol Y el árbol da miles de frutos Voy a profetizar esto conforme a la palabra de Dios Tu primicia es una semilla Y esa semilla traerá un árbol Y ese árbol traerá miles y miles de frutos Yo no sé si ya usted agarró esto que le estoy diciendo Lo voy a volver a repetir de nuevo Iglesias, lo voy a volver a repetir de nuevo Tu primicia es una semilla que está sembrando Y esta semilla que está sembrando Traerá un árbol Y este árbol dará miles de frutos Dará miles de frutos Prepárate, te estoy diciendo Expansión Expansión Crecimiento Expansión Arrebátalo 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 Y todo se lo debo A él Grítaselo Y es que todo se lo debo A él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Es que todo se lo debo A él Y es que todo se lo debo A él Y es que todo se lo debo A él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Es que todo se lo debo Gloria a Dios Al que sea hombre o sea mujer Al que está padeciendo con un dolor fuerte En esta parte acá Puedo decirte de la columna A la cadera No sea algo así por ahí Levánteme la mano Quiero que pongas tu mano En ese mismo lugar Dios va a hacer un milagro contigo hoy Hay alguien que tiene una hernia Discal Y esa hernia va a desaparecer hoy ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está esa persona? El de la hernia discal Ponte la mano ahí No puedo llamarlo aquí También usted tiene una hernia discal Póngase la mano ahí No puedo decirte de la hernia discalte Dios me dice una palabra ahora Me dice, hay gente que Para esta fecha deberían de haber Sido sanos, porque se han roto varias veces por ellos Pero su incredulidad No los ha dejado ser sanos Pero Dios dice algo Se está estableciendo un tiempo De cosecha tan grande Un tiempo de milagros tan grande Que a pesar de que tú no creas El milagro, el va a suceder Para que tú entiendas que Dios es Dios Y nada ha cambiado en Él Ay, gloria a Dios, ay, gloria a Dios, ay, gloria a Dios Yo quisiera que la iglesia me entienda lo que le estoy hablando Póngase la mano ahí Dios está haciendo el milagro ya, póngase la mano ahí Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás ¿Quién tiene un familiar en el hospital? Yo creo en ti Yo creo en ti Y yo creo en ti Arriba hay alguien más que tenga un familiar en el hospital Acá Oye, está en el hospital ¿Hay alguien más que tenga un familiar en el hospital? Van dos personas ya Hay dos personas que tienen un familiar en el hospital Y lo que harás Acá Con la blusa blanca que tiene el familiar en el hospital ¿Usted me había dicho que tenía alguien en el hospital? ¿Usted me dijo a mí que tenía a alguien en el hospital? ¿Usted me había dicho a mí antes que tenía a alguien en el hospital? No, ¿verdad que no? Hermana ¿Usted me había dicho antes que tenía a alguien en el hospital? ¿A mí usted me había dicho antes de ahora de que yo llamara? No Ah, ¿verdad que no? ¿Sabe por qué estoy haciendo esto? Para que usted entienda que Dios no revela por revelar Ni tampoco inventa Cuando Él revela es porque Él va a romper cadenas Y lo que estoy diciéndote ahora Que mientras yo estoy hablando acá Mientras tú estás En gloria a Dios Por eso que yo hablo Que la primicia es intercesión Mientras tú haces Toda la gloria O recibe toda Escucha esto, escucha esto Mientras tú Trae primicia acá El ángel de Jehová intercede En el hospital por tu familia Para que sea gloria Toda la gloria O recibe toda Agarra el milagro Agarra el milagro Agarra el milagro Hijo de Dios O recibe Toda la gloria O recibe toda Toda la honra Precioso Hijo de Dios Ya casi voy a orar por los enfermos Perdóname hermano Es que Dios lo tenía así conmigo hoy Hay alguien Específicamente De lo que yo le llamé Que tienen el problema en la columna Hay alguien específicamente Que no puede levantar nada pesado Pero cuando levanta algo pesado Es algo horrendo el dolor Del mismo lado de la columna Levántame la mano ¿Ustedes? Tú levantas algo pesado Y te molesta increíblemente ¿Verdad que sí? Prepárate Que ahora El peso no te va a molestar a ti Ahora tú le vas a molestar al peso Ay gloria a Dios Hay alguien más ¿Hay alguien más Que llegue a esta palabra conmigo? El peso no te va a molestar a ti Ahora tú vas a molestar al peso Ahora sí Pónganse la mano ahí Donde está la parte afectada Lo que tiene el problema En la columna Como dije Póngansela Lo que tiene el problema de quiste Migraña Palsemia Problema en los huesos Todo tipo de enfermedad Pónganse la mano Donde está la dolencia Con fe creyendo Que Dios le va a tocar allá Mi hermano Yo tengo una fe loca Yo le creo a Dios Como usted no se imagina Y ojalá y Dios Me permitiera lanzarle un zapato Para que usted vea Si yo le creo a Dios Que me dijera Láncele el zapato Y lo voy a sanar Ahora, ahora Cuando yo diga Los tres nombres Que son sobre todo nombres Usted va a gritar conmigo Fuerte, fuerte, fuerte Enfermedades Fuera en el nombre de Jesús Prepárese Vamos a orar Cuando yo menciono los tres nombres Ahí usted Dice esto conmigo Padre Te ruego Dios Que obres en milagros Eso que revelaste El problema en la columna Desaparece Desaparece la hernia discale Desaparece los problemas En la columna Bendice tu hijo Dios Padre En el nombre de Jesús Desaparece 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 hernia Desaparece quiste Desaparece mioma Desaparece fibroma Desaparece altrosis Desaparece altritis Desaparece el problema En los huesos Desaparece Dios mío La falsemia Desaparece Dios mío La anemia Desaparece enfermedad Y ahora Por allá arriba Estamos viendo la unción de Dios Ahora en el nombre de Jesús En el nombre del Padre Prepárese a gritar En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Enfermedades Fuera Fuera Ahí está Ahí está Ahí está Se metió Dios Ahí está Ahí está Ahí está Él es todo el milagro Se metió Baba Gloria Gloria Lleva storeta Venga venga Ay Dios mío Ay Dios mío Sé un profeta en este niño No tengo las sardas clima hay gloria a Dios vamos reprenda ahora el que fuera enfermedad el que fuera malicia prometice ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios se levanta se levanta el enfermo se levanta Le dan de alce, pero, samarra más allá Toda, y toda Mírame Tú quieres predicar la palabra cuando sea grande Tú quieres ser un gran predicador Lo vi ahí Y cuando lo vi ahí parado Pude ver la palabra sobre el profeta de Dios Profeta de Dios Te unjo en el nombre de Jesús como profeta de Dios desde hoy Tendrás visiones y revelaciones No me importa tu herada No me importa tu tamaño Dios lo va a hacer contigo, muchachos Dios lo va a hacer contigo La iglesia declare Mis hijos son de Dios Mis hijos son de Dios Mis hermanos son de Dios Mi familia es de Dios Otra preciosa Son cera 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 Te dolía antes de yo llamar Te dolía la columna ahorita Te dolía la columna Antes te dolía Venga acá Hay gente de lo que yo llamé hoy Por el problema de la columna Que les dolía la columna Antes de yo llamarlo Levántame la mano al que le dolía Te lo dolía Y ahora No te duele Párate aquí ¿Qué tú hacías y te incomodaba? Por ejemplo, si hacías esto Te molestaba Si te sentabas también Un ratito, para este mensaje ya, ciervo Un ratito Siéntese ¿No duele? No Párese ¿Me duele? No Agáchese ¿Me duele? Haga así, haga así Haga ejercicio, haga ejercicio ¿Le duele? ¿Alguien puede alabar la gloria? ¿Alguien puede alabar la gloria? ¿Alguien grita conmigo? Me llevo el milagro En mí En mí Prepárate Prepárate A recibir la noticia Que a tu familiar en el hospital le dieron de alta Prepárate A recibir la noticia Que a tu familiar en el hospital le dieron de alta No porque se vaya a morir Sino porque el ángel de Jehová se le apareció allá Y le dijo Tú eres mío Tú eres mía Tú eres Hijo de Dios Toda Los amigos que están aquí Mírame hijo ¿Tú eres cristiano ya? ¿Sí? ¿Eres cristiano ya? ¿Eres cristiano ya? Venga acá ¿Alguien que no sea cristiano acá? ¿Alguien que no sea cristiano acá? Que me levante la mano ¿Alguien que no sea cristiano acá? Sin compromiso Levántame la mano ¿Allá arriba? ¿Alguien que no sea cristiano acá? ¿Tú no eres cristiana? ¿Te gustaría hoy aceptar a Jesús? Ven Denle ese aplauso a esa guerrera Recibe toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda Toda la gloria Precioso Hijo de Dios Ponte ahí entonces Ponte ahí junto con ella Alguien más ¿Usted es familia de él? ¿Usted es su mamá? Él va a cambiar Su estado Y va a ser más obediente ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Ahora ¿Usted me dijo que es la mamá de él? ¿Cómo dentro de tanta gente Dios me la señala a ella como la madre de él? Lo que quiero que usted entienda es que el Dios que usted le sirve revela Toda la gloria Toda la gloria Toda el deseoso Alguien más que no sea cristiano Levánteme su mano Sin compromiso hermano Que yo no lo voy a convertir a usted Levánteme su mano el que no sea cristiano Alguien más que no sea cristiano Siervo, ¿usted es cristiano ya? Alguien más que no sea cristiano Precioso Hijo de Dios Mire, sierva Dios le dijo a él ahora Y usted lo sabe eso Que su salvación corría peligro Y por eso él valientemente está ahí Reconciliándose con Dios Pero ¿sabe eso es producto de qué? De sus lágrimas Madres, no dejen de clamar por sus hijos Y pelear por sus hijos Porque esto tiene respuesta en la presencia Yo siento como si hubieran ángeles Paseándose en todo este lugar Por favor A ti que no conoce de Jesús Levántame la mano A ti que no eres cristiano Porque conoce mucha gente Conocen ya Se le ha hablado bastante de Jesús Pero a ti que no eres cristiano Levántame la mano Bueno Vamos a orar por estos dos niños Mi esposa es profeta Dios le revela Cuidado Si usted cree que no Hay alguien aquí atrás Que necesita reconciliarse con Dios Venga, venga conmigo Mi esposa es profeta Le estoy diciendo Cuando Dios le revela Precioso Mira Yo duré bastante rato Esperando que alguien me levantara la mano Y era tú y no la levantaba ¿Sabes qué me dijo mi esposa? ¿Sabes qué me dijo mi esposa? Ella se me acercó al oído Me dijo a tu mano derecha Allá atrás está, ve y búscala Precioso ¿Hay alguien más que quiera a Jesús? Déjame orar por ellos tres Digan conmigo Jesús Digan Jesús Perdóname Yo te he fallado He estado lejos de ti Pero perdóname Borra mis rebeliones E inscribe mi nombre En el libro de la vida No lo borres Nunca más Ayúdame Dios A serte fiel Desde ahora Y para siempre En el nombre de Jesús Padre gracias por ello Dios Levanta su mano hacia ellos Padre gracias por ello Dios Padre gracias por ello Dios Tú sabes por qué que Dios te ha perseguido tanto a ti mujer ¿Sabes por qué? Porque es que Dios Ha insistido tanto contigo mujer Marro, pra, kata, arra, mamá, shi, taram Aparte de que Dios quiere cambiar tu historia Tu vida Quiere hacerte una madre de multitudes Adiós Quiere hacerte una madre de multitudes E inscribible Marro, pra, kata, arra, mamá Fortalece'la Dios Fortalece'la Dios Fortalece'la papá Fortalece'la Dios DAYUS Abrázame Consuélame Veo a Dios cambiando tu historia Dios te transforma como el instrumento Y el vaso de adoración que tú eres para su reino Entraste al taller del alfarero hoy Donde serás cambiada, renovada, transformada La gloria de Dios será vista en tu vida Ay gloria Adórale, 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 adórale Porque tú vas a adorarle, adórale, adórale, vas a adorarle Consuélame Se va hoy la desobediencia Yo declaro sobre ti muchachos Un joven lleno del Espíritu Santo Un joven lleno del poder de Dios Un joven sumiso y obediente a la voz de sus padres Un árabe sacatará más allá Un joven sobre todo Fiel a la presencia de Dios Levanta su mano arriba Levanta su mano arriba Restañame Abre el cadáver, abre el cadáver, abre el cadáver, abre el cadáver Y a la presencia de Dios Consuélame 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 Aquí Hay evangelistas Que desde hoy se activan En Dios Hay evangelistas Ahí arriba Ahí arriba hay evangelistas Aquí abajo hay evangelistas Que hoy se activan en Dios Hoy se activan en Dios Se activan en Dios Se activan en Dios Activación 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 Gracias por ver el video.